¡Bien! Punto com. Me encanta. Vamos a entrar en contacto ya mismo con Matías Moscardi, quien junto a Andrés Gallina publicaron, escribió y me publicaron el libro Guía Maravillosa de la Costa Atlántica. Buen día, Matías. ¿Cómo va? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, contentos de recibirte. Sorprendido. Todavía no lo pude leer, pero me llama mucho la atención lo que han hecho. Este recopilado de cosas inexplicables, misterios que tienen estas ciudades, nuestras ciudades, ¿no? ¿Cómo se encontraron con el tema? El libro en realidad es como una especie de guía que abarca distintos aspectos, digamos, desde cuestiones más asociadas a la naturaleza, a los animales, a vehículos. Tiene una parte más de objetos que se llama artículos de playa, y en otra parte de visitas guiadas, y hay una parte específica que se llama misterios y rareza. Sí. Es un fragmento del libro dedicado a eso. Sí. No, bueno, en realidad, viste que la costa siempre tiene como, sobre todo el mar, tiene como su imantación medio bizarra, paranormal y... Sí, sí, mística. Sí, claro. Sí. Entonces, bueno, en una parte del libro tuvimos que hacernos cargo de ciertas cuestiones asociadas a esto. Está buenísimo. Bueno. Sí, por ejemplo... Y el Bosque Energético de Miramar, el Hotel Boulevard Atlántico de Mar del Sur. Sí. Sí. Bueno, el barco fantasma, no sé si recuerdan... Por supuesto. ...del temporal que hubo... Sí, total. ...en los 90 que... Salió del puerto, salió del puerto solo y se fue a esta constitución. A la constitución y la costa. Exacto. Qué barba. Bueno, un tsunami que hubo en 1954, el único tsunami registrado en la costa argentina. Sí, la famosa ola gigante. Después el mito, viste, durante muchos años, alguien te decía, no, no, acá hubo una ola gigante y es un desastre. Sí, sí, sí. Sí, ¿fue tan así? Fueron tres olas que impactaron ahí sobre la Bristol, creo, y bueno, hubo un par de heridos, no hubo muertos, pero sí, también la gente que te lo cuenta, los registros que hay, parecen... Lo que pasa es que era impresionante realmente que sea el Bristol. Claro. O las grandes, fue un tsunami menor, pero bueno. Claro. Después, al día siguiente de ese tsunami, se registró el primer ataque de tiburón blanco, el único ataque de tiburón blanco en la costa argentina, que fue en Miramar, que también fue un caso extraño. Pero al mismo tiempo, en esa sección de misterios y rarezas, también de pronto aparece, por ejemplo, el cable que abastece de internet a todo nuestro país, que sale de la estonina. De la estonina, claro. Sí, claro. Y bueno, eso está empalmado con los ovnis, con los fantasmas. Lo misterioso, en realidad, es lo que te deja atónito. Está buenísimo. No es solo lo sobrenatural, sino también que empalma con lo cultural y con lo natural. Qué bueno, qué bueno. La fuerza magnética del bosque. Hay muchas historias de fantasmas, de hoteles, de idiomas, de lo que quieras. En esta guía maravillosa de la costa atlántica están destacadas en un capítulo. Y, en general, el libro, ¿sobre qué va? ¿Sobre qué otros temas de la costa trata, digamos? El libro, en realidad, toma la palabra maravilla de Alicia en el País de las Maravillas, digamos. Y lo que propone es como, justamente, un recorrido por la costa atlántica como si fuera Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, de alguna manera, la mirada maravillada pasa, de pronto, de un caracolito, de una piedrita, de la arena, de las olas, a el tren de la alegría, una banana inflable, los cochecitos del lago. De pronto vas por las ramblas, vas por los parques acuáticos, por las playas nudistas. Y hace todo un recorrido que está articulado a partir de esta mirada extasiada, ¿viste? Por eso nosotros decimos que es un libro de amor sobre la costa. Está buenísimo, porque planteado así, si vos te pones a pensar en todas esas cosas, es como un compendio de demencias entre quiche, bizarras y qué sé yo, pero muy cercanas a nuestro corazón y muy amables, ¿no? En el sentido de que las queremos tanto y nos gustan tanto. Exacto, exacto. Bueno, esas palabras son como palabras clave para nosotros. Es un libro que de alguna manera funde lo quiche con lo solemne, lo bizarro con lo grandilocuente, ¿viste? Como que para nosotros la costa es como decimos en el libro multiversal, ¿viste? Que se puso de moda la palabra multiverso asociado a los superhéroes, pero en realidad el multiverso le funde el trencito de la alegría, donde ves a Peppa Pig y a Batman. Sí, es espectacular. Entonces, nosotros decimos que el multiverso lo creó el tren de la alegría. Sí, total. Y que la costa es multiversal, en el sentido en que todo el tiempo los opuestos y cosas que parecen inconciliables y que pertenecen a universos diferentes están unidos o basta con ir al paseo de las estrellas y no sé, ver a Susan Sarandon al lado de Susana Jiménez. Claro, totalmente, sí. Bueno, que también aparece el paseo de las estrellas, bueno. Entonces, nosotros trabajamos un poco eso, ¿viste? Como una fundición multiversal. Sí. En donde está todo. Entonces, el libro tiene muchos tonos. De pronto, es un libro poético, inspirado. De pronto, tiene zonas bizarras de humor y se vuelve más del lado de la comedia. Bueno, obviamente tiene mucha data, pero lo que articula todo es esa mirada maravillada. Total. Sobre objeto. Es como si viéramos la costa o viajáramos a la costa por primera vez. Es espectacular. A los ojos de alguien que no conoce, que por ahí está acostumbrado a otra cosa. Esa sorpresa. Esas cosas que muchas veces nosotros mismos nos ponemos en tilingo y criticamos, porque básicamente es parte de lo que somos, ¿no? Es parte de nuestra mirada interior. Claro. También está eso que acabas de decir exactamente. O sea, también es las cosas por las que la costa es criticada. Por ejemplo, que hace frío. Sí, sí, claro. En el libro aparecen como amadas. Claro. Por eso es un libro, porque, ¿viste? En el amor uno acepta los defectos también. Sí, sí, total. Entonces, el libro reivindica un poco eso. Por eso también es un libro en donde hay muchos lugares comunes, muchos lugares populares y muchos clichés de la costa, ¿no? Nosotros no quisimos hacer como una especie de lado B, ¿viste? O una costa alternativa, una costa under. Claro. Sino volver a pasar, volver a pasar por todos los lugares comunes. Hermoso. Pero rearticularlos con esta mirada maravillada. Hermoso, hermoso, hermoso todo lo que me contás. Me encanta. Me dan muchas ganas de leerlo. Se llama Guía Maravillosa de la Costa Atlántica. ¿Se consigue en las librerías? Sí, sí, sí. Están todas las librerías del país. Está editado por su americana Random House. Buenísimo. Así que se reconcilia. Bueno, y tiene ilustraciones. Tiene ilustraciones de Aruki, que hizo el tarot marplatense. Espectacular. Es conocido por el tarot marplatense, que es también súper recomendado. Y una contratapa de Fabián Castro. Me encanta, me encanta. Está buenísimo. Buenísimo. Guía Maravillosa de la Costa Atlántica. Matías Moscardi, uno de sus autores, junto a Andrés Gallina, contándonos sobre este libro que nos retrata, en definitiva. Y me gusta mucho. Muchas gracias por este rato. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Un beso grande. Chau, chau. Bueno, buenísimo. Me encantó. Me encantó. Sumamente interesante. Estaba pensando en todo eso y sí. Sí. Y cuánto le metemos nosotros de imaginación a esta historia, ¿no? Me vuelvo loco. Cuánto se le pone una imaginación y que quede todo compilado en un libro, me parece buenísimo. Me vuelvo loco. Porque aparte, me imagino, siempre pienso en los ojos del que nunca vino. Claro. Y encontrarse con todo esto, que a veces es como un exceso de información y de cosas. Sí. Pero que están buenísimas. Y además, van pasando de generación en generación. Y la verbalidad de todo eso también hace que tenga como distintos matices en las historias. Pero en realidad todos terminamos sabiendo de qué hablamos, ¿no? Total. No hay menores. Esa sí la historia. Su madre arrancada.